Con motivo de la celebración del Día de la Rebeldía Nacional en el municipio de Manzanillo, varias obras fueron inauguradas en la comunidad el Taíno. La unidad 3010, perteneciente al comercio, con bodega y carnicería, reabrió sus servicios con una estructura completamente nueva. Condicionó el aumento de tarjetas de abastecimiento en el registro de consumidores y con ello la legalización de núcleos familiares. Dos nuevas viviendas fueron entregadas en la comunidad, las que se suman a unas 10 habitadas anteriormente. Una de las propietarias es la joven de 30 años, Yudelquis Bertot Escalona, madre de dos niños, quien agradeció mucho a las autoridades por toda la ayuda recibida. Otras viviendas en construcción también beneficiarán a las familias que viven en situación de vulnerabilidad. De igual modo fue inaugurada un área con un gimnasio biosaludable y un parquecito. Obras aledañas al círculo infantil Amiguitos de Camilo, que acoge hoy a 221 niños y representa un amparo social para igual cantidad de madres trabajadoras. Autoridades del partido y el gobierno en el municipio insistieron en el aprovechamiento de las iniciativas y creatividad de los pobladores. Y por el impacto de las obras construidas, se hace el llamado a la sistematicidad en la transformación social de la comunidad. William Sánchez y Virgen Mustelier, en directo.